Nos encontramos con el presidente municipal de Gran Morelos, Pedro Efraín Montes. Esta tarde contento porque viene el gobernador a visitarlos, Pedro. Sí, sí, claro, claro. Es la primera visita que nos hace el señor gobernador en esta administración. ¿Cuál es el motivo de la visita del jefe del Ejecutivo? Es venir a inaugurar la cancha fútbol rápido. Ah, ok. Así mismo convivir con nosotros en una comida ahí que tenemos en el LIS municipal. Ah. Y posteriormente si no nos espera, está bien. Y si no nos llueve, nos va a acompañar en la corrida de toros también. Que es la primera vez en la historia que viene un gobernador a una corrida de toros aquí al municipio de Gran Morelos. ¿Cómo te ha tratado el agua? Pues bastante bien, le digo bastante. Afecciones, bueno, sabemos que hay muchos beneficios, pero... Muchos beneficios y perjuicios prácticamente no ha habido aquí en el municipio. No tenemos ahorita ningún este... Algo que lamentar. Algo que lamentar exactamente. Todo muy bien. Mucha agua y, pero gracias a Dios no hemos tenido problemas de ningún tipo. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente municipal esperando al gobernador. Gracias, Pedro. Sí, muchas gracias a usted. Para la razón en línea, Armando Chávez. Claro que sí, gusto saludarlo. Gracias, señor.